¡Gracias! A los Países Bajos, porque mira que viajamos, ¿eh? Hay que ver, no nos falta detalle. Viajamos más que con Carmen, más que con Carmen. Fíjate que además luego hablaremos de Grecia también al final. Sí, al final hay que hablar de ellos. Por esas críticas que han recibido. Bueno, arrancamos con Guillermo, con Máxima, vamos con el rey Guillermo desde pequeño y, bueno, el tipo de familia, cuál es la madre de Guillermo, el padre y cuál ha sido su nacimiento y crecimiento. Fíjate que él es, bueno, es uno de los hijos de Beatriz de Yolanda. Ahí estamos viendo la familia al computador. Exactamente. Y hay una cosa súper curiosa de la madre, porque la madre, la vamos a relacionar luego cuando pasemos a la boda de él, porque cuando ella se casa, se cacha con un joven alemán y le ponen muchas trabas para casarse con este joven alemán. Y hace una huelga de hambre. Son tres días porque no le aceptaban a él porque había pertenecido a las juventudes alemanas. Ahí hubo un poco de... A él estamos viendo, ¿no? Exactamente. Al padre de Guillermo. Al padre de... Y bueno, hay que reconocer que ahí es con Máxima ya. Y la madre se ha retirado muy joven porque... Perdón, es que yo he dicho el padre era Guillermo de joven. Es que se parece además a... Ella se ha retirado muy joven porque se retiró a los 75 años y le dio paso a él para reinar, cosa que no ha pasado con los ingleses. Ya ves que están ahí con noventa y tantos años. ¿Y cuánto? ¿Noventa y seis? Noventa y cuatro, noventa y cinco. La reina Isabel y no. Exactamente. Y no piensa además a dedicar. A mí me parece muy bien que haya dado paso. Primero ella descansa, que la vendrá bien seguramente, porque ser reina, aparte de las cosas que puede tener buenas, también debe ser muy pesado. A mí no me hubiera gustado nada. Sí, rica, pero no reina. Que creo que es muy diferente, ¿no? Y darle paso con 75 o 72 años que le dio, yo creo que es una buena idea, ¿no? Esa de que vayan dando paso a los hijos. Sí, sí, sí. Si hablamos de ella, ella es argentina, lo sabemos todo. Nació en una familia media, de clase media. Y ves, ella nace también con otro problema, porque el padre era consejero de agricultura del dictador Videla. Algo que a lo largo de la vida hubo un momento que, sin olerlo ni comerlo, porque es verdad que ella no tiene nada que ver lo que fuera su padre, como pasa muchísimas veces, ni lo que fuera nadie, pues sí tuvo problemas. Es decir, nació, como aquel que dice, entre algodones. Su familia la puso... Pero yo la familia la preparó de cara... Bueno, no digo a... La familia la preparó para que llegara a lo más. Es decir, tenían esa idea. El padre, quizás por la educación del padre, estar con el presidente fuera lo malísimo que era, porque lo era Videla, era muy malo, pero claro, llegó a ser un consejero de un presidente. Y la dieron la formación... Toda la formación, estudios... Ella estudió en Nueva York, estuvo el último trabajo que tuvo en el Banco Duchess Bank, que parece que es un banco alemán, además. Y bueno, pues allí se preparó para todo, para ser la mejor. Porque seguramente esa preparación que le exigió el padre, pues es lo que le dieron. A ella se le suicida una hermana. Fíjate que yo encuentro esa relación con nuestra reina, que también padeció eso muy tristemente. Pero bueno, eso es una cosa que pasan, la similitud de las familias. Porque además hay que decir que nuestra reina es muy amiga de Máxima. Dentro de las noblezas que hay en Europa, es de la que dicen que es muy amiga de ella. Quizás por el idioma, la proximidad argentina, Latinoamérica, se sienta más cercana que con los ingleses, a lo mejor, claro. Pues muy probable, ¿no? Eso es lógico. Bueno, pues vamos a ver, como siempre, Ángeles, un vídeo que recopila en gran medida todo esto que nos ha asestado. Estupendo. Érase una vez, así empieza este para unos cuento de hadas, para otros novela de intriga bajo la sombra de la dictadura argentina. Vayamos con el cuento de hadas. El 17 de mayo de 1971 nacía en Buenos Aires Máxima Zorrelleta. El cargo de su padre como secretario de Agricultura y Ganadería durante la dictadura del general Videla pasaría factura máxima en un futuro en la corte holandesa. Pero sigamos con esa niña feliz y parlanchina, aficionada al esquí, a la serie La Casa de la Pradera y a la repostería. De joven, cursó economía y tenía una carrera brillante. Se trasladó a Nueva York y allí fue vicepresidenta del Departamento de Ventas Institucionales en América Latina en un par de empresas. Fue entonces cuando una amiga la invitó a ir a la Feria de Abril, la Sevilla, en 1999. Quería presentarle a un joven que había conocido en la Maratón de Boston. Un tipo ideal para vos, le dijo. La magia surgió, como no podía ser de otro modo, en nuestro cuento de hadas durante el baile. Él la invitó a bailar. Aunque su más de metro ochenta y su falta de habilidad hicieron que ella le lanzara con alegría y desparpajo un sos de madera. Él, lejos de enojarse, quedó encantado con esa latina, espontánea, divertida y dueña de esa encantadora sonrisa. Era Guillermo de Orange, entonces príncipe de los Países Bajos. Aquel fue el comienzo de un amor que superaría todas las pruebas. Todo parecía felicidad, pero entonces se supo que el padre de ella, Jorge Zorrelleta, había sido funcionario en la dictadura. Y Holanda dijo no. La cuestión se convirtió en un problema de Estado, pero se encontró una fórmula intermedia. El casamiento se celebraría, pero el padre de la novia no podría asistir. Tampoco lo hizo la madre aquel 2 de febrero de 2002 y siguieron la ceremonia por televisión. Cerca de 80.000 personas se agolparon en las calles para ver su paso y se mandaron más de 1.000 invitaciones. Y después del esperado momento del sí quiero en la Iglesia Nueva de Ámsterdam, sonó uno de los tangos más bellos de Piazzolla, Adiós Nonino. Máxima quebró y comenzó a llorar. Sus lágrimas conmovieron a todos al ver a una mujer profundamente humana. El pueblo holandés selló su amor para siempre con la futura reina. Fuera los esperaba una multitud. Los esposos subieron a la famosa Carroza de Oro, la misma que inspiró a Walt Disney para diseñar los carruajes de sus películas animadas. Desde entonces, la popularidad de Máxima no paró de crecer tanto que en 2011 el Parlamento votó para que la Argentina pudiera ser reina consorte cuando su marido fuera coronado. Lo que ocurrió el 30 de abril de 2013. Fruto de este amor son sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane. Así que bien podemos decir aquello de y fueron felices y comieron perdices. Aunque, como en todo cuento que se precie, no pueden faltar los enredos. Por eso siempre están en el punto de mira y objetivo de críticas sobre su vestuario, sueldo o incluso escapadas frustradas durante la pandemia. Pero esa es otra historia. Nosotros aquí ponemos el color incolorado, este cuento aún no acabado. Pues efectivamente, Ángeles, en este bonito vídeo... Muy bonito, muchas gracias a sus compañeras porque la verdad es que es precioso. Pues hemos vivido un poco ese cuento de hadas. Aquí lo hemos vivido, vamos, en nuestras propias casas, casi. Nos metieron en nuestras casas, ¿no? El que lo hicieron. Por eso yo contaba que podía haber una similitud entre las dos, las dos vienen de, no son de familias reales y demás, y nuestra reina me refiero, y Máxima. Es verdad que Máxima que estaba muy preparada para esto y cuando se encontró con él le presentaron, hablábamos tú y yo antes, que es verdad que se relacionan, para llegar a un príncipe tampoco tiene que ser relacionados. En sitios, claro. En una sociedad muy cercana a poder tener esos accesos a esas ideas. Bueno, también el padre, con un cargo, como he dicho antes, pues la introdujo en eso. Es verdad que se conocen en Sevilla, lo ha dicho la compañera, pero fíjate en ese momento hay una anécdota en que cuando ella le conoce y lo comenta con una amiga, dice, a mí me parece un poco bobo. Es decir, es así, eso dice, no sé si será... Bobo, soso, en fin, llámalo como quieran. Llámalo como quieran, ¿no? Que no tenía mucho carisma. Le diría, viste, que no, viste, viste. En la habitancia corta, a mí se me quedó... Exacto, pero bueno, eso se pasó, luego él viajó hasta Nueva York. Hombre, imagino, Ángeles, que hizo mucho también lo de ser príncipe. Bueno, yo creo que sí, porque ellas dicen que de alguna forma ha sido en ese aspecto ambiciosa, pero a mí eso me cuesta un poco querer. Vamos a ver, siempre se ha dicho que las mujeres buscábamos el príncipe azul, que buscábamos el dinero... Bueno, yo creo que estábamos hablando ya de unas generaciones que si no te enamoras... Y que a veces son cargas, ¿eh? Claro, porque ella también tenía otro... Es visto así como muy de cuento, pero luego también... Claro, ella tenía también otro novio que era también de un estatus, y ser reina tampoco debe ser fácil. Por eso, por eso. No es ninguna, es una carga casi, ¿no? Son situaciones también complicadas a ver. Fíjate que cuando se casan, él no lleva corona, porque es un país donde ellos no van coronados, ni ellas cuando pasan ya a gobernar, ¿no? Como aquel que dice. La madre sí que es cierto que adora a Máxima por una razón, porque ella pasó por lo mismo que luego pasó Máxima. O sea, que aprendió. Claro. Hay personas que... Claro, a la madre no de él, no la dejaban casarse, porque era un alemán y era un tal, y a ella el parlamento a Máxima le pone pegas porque el padre había estado a las órdenes de un dictador que era Videla. Es verdad que ella se ganó, estuvo un tiempo antes de casarse, recorriendo todo el país para conocerlo, para prepararse, y es la reina en esos momentos quien la ayuda a ponerse en esto, porque le enseña protocolo. Estuvo una ayuda... Una ayuda de primera. De primera, sí. Fue la primera. La propia reina que es liderada. Yo creo que ahí se emociona, muy sencillo, como no estaba su familia, estaba sola. O sea, ella estaba absolutamente sola. Ella pide que se ponga este tango, que es maravilloso. A mí los tangos me gustan muchísimo, aunque parecen un poco tristes, pero me parecen muy bonitos, y este es uno de los mejores. Yo creo que tuvo que vivir ahí un instante mágico, emotivo, sola, acordándose de su gente, de su país. De su familia. Me parece que debió ser, aunque un día muy especial para ella, sí también muy duro ese día. Es verdad que también él le ayuda muchísimo en todo esto, porque se ganan. Igual que ahora las encuestas están a la baja, tú lo has dicho antes con la otra compañera, por las vacaciones del año pasado, que se van, y bueno, pues en plena pandemia... No aciertan, no aciertan. No aciertan. Y es que se fueron en dos ocasiones, claro. Claro, y que se tuvieron que volver. Predicar con el ejemplo, yo creo que la familia real tiene que estar... Tiene que estar en unos momentos... A las nuevas y a las maduras. Efectivamente. Bueno, vamos a ver imágenes de la familia real, bueno, en situaciones diferentes, en vacaciones, en su día a día. Con tres hijas, ¿todas chicas, Carmen? Sí, todas. Perdona, hablábamos de Carmen Ángeles. Sí, todas son chicas, pero que además pueden gobernar, ya lo hemos visto con la madre, no pasa absolutamente nada. Es Amelia la que va a ser la futura reina. Ella tiene 17 años y precisamente ayer, en el cumpleaños, no sé si pudo estar, porque era cuando se examinaba. Ella decía, vaya, vaya faena, que no voy a poder estar en estos momentos. Ellas son muy aficionadas, a vestir bien, grandes modas, es decir, les gusta. No, también tienen un alto presupuesto, si hacemos una comparativa con la reina Leticia, que es la... Bueno, es que es diez veces superior, diez veces superior. Y en un país más pequeño, porque me imagino, Holanda ahora mismo no son los habitantes que tiene, pero sí que es... Que hablamos del presupuesto de nuestra casa real, bueno. Exactamente, mira qué bien comen, qué rico. Oye, da una envidia. Oye, sí, sí. El verles comer ahora. Ellas, las tres, visten muy bien, son muy elegantes. Amalia ha dicho que todavía no sabe. Y Máxima ha dicho, no sé a lo que se va a dedicar mi hija, lo que va a estudiar mi hija, estudiará lo que ella considere, pero lo que sí va a ser, es reina. La siguiente tiene 15 años, tampoco sabe muy bien, porque son edades en las que no se saben a lo que tú te vas a dedicar. Y la siguiente tiene 14 años también, con lo cual están en unas edades, Cristina, que bueno... Pero tienen una fotografía preciosa, ¿no? Preciosa, o sea, a mí me parece... Las tres hijas, Máxima... Y bueno, porque yo creo que ha dado una estabilidad. Ella tiene un carisma, porque se ganó al pueblo, aunque ahora esté a la baja en la pandemia. Es verdad que no hicieron lo que tenían que hacer, no lo hicieron, francamente. Pero es verdad que ella tiene un carisma especial para la gente, la gente le encanta. Y es que ahora que te decía lo de la imagen, es que siempre aparecen toda la familia sonriendo, en todas las fotografías. Sí, 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 sí. Bueno, apuérdate también que la reina Isabel, con el duque de Edimburgo, también salían sonriendo siempre. No sé si es que se lo pide el guión, que tengan que sonreír... Lo pide el guión, o es innato, pero bueno, que en este caso... Nuestros reyes tampoco sonríen tanto, se lo vamos a tener que... Bueno, lo nuestro sonreír tanto, no. Vamos a tener que decirles que tomen un poquito de nota de que hay que sonreír. Porque es una alegría, no ve de esa imagen familiar, con esa sonrisa. Me parece que es la pequeña, o no, la mediana, que es Alexia, me parece que es Alexia. Sí, porque es tres íntomas, ¿no? Amelia, Alexia... Alexia, y el otro nombre es Ariadne. Ariadne, va a estudiar con la princesa Leonor el próximo año. Estarán en la misma colegio, no sé si en la misma clase, no sé qué cursos estudia cada una, pero sí que es cierto que van a hacer la educación juntas, ¿no? Y bueno, hay que decir que es una de las... Ahora mismo han pasado por muchos momentos difíciles, momentos difíciles por el Parlamento, por historias y políticas que han tenido, pero ellos han sabido mantenerse en un estatus pues bastante bueno, es decir, no han... Quitando que ahora, es que cometes un error, fíjate un error, llevas una década o llevas tanto tiempo haciéndolo bien y de pronto una cosa como esa te puede machacar, ¿no? Decíamos antes de la carga, es que es un peso sobre... Claro, es un peso muy importante. Los hombros tremendos. Claro, el tema. Bueno, ella sigue con todo el apoyo familiar de él. Oye, y que preparada está, aparte de esa formación de la que hablábamos, fíjate los idiomas, ahí, ahí, vamos a oír... Bueno, la verdad que es una cosa que lo hemos visto en muchos lugares del mundo, no solamente aquí en la Argentina. Hemos observado, por ejemplo, que si una persona tiene que tener un crédito... En todo el género, Benig, es especial el pletro de la Secretaría General. En ese momento, desde el principio del nuevo año, va también este proyecto de financiación. Eliminar el honger es crucial para la bienestar y la prosperidad de los individuos y las comunidades mundiales. En todo el mundo, cerca de 900 millones de personas sufren del honger. La mayoría de ellos vivan en rurales. Bueno, pues hay... Pues habla muy bien, yo me entiendo de casi todo, Cristina. Inglés, español, alemán, holandés, por supuesto. Antes de que se me olvide, el padre de ella era vasco, de Gipuzkoa, y la madre, italiana. Ellos tienen, me parece, que uno de los viajes que hacen es a la Toscana, ese sitio tan maravilloso, no sé si lo habéis tocado en los viajes, pero la verdad es que merece la pena. Hoy habéis tocado Santorini y la Toscana. Tienen una casita allí donde van de vez en cuando. Y bueno, pues... Mira, con el Papa Francisco. Con el Papa Francisco. Sigue, sigue, Ángeles, perdona. Y bueno, pues esas relaciones que pueden tener con otros países diplomáticos, a través de los padres y demás, hablábamos de que se llevaba muy bien con España, es verdad, son reyes con buena imagen y con buena proyección monárquica, porque ahora todo se cuestiona, todo se está y es una cosa... No son tiempos fáciles, ¿eh? No, es una responsabilidad para todas las casas reales, ¿no? Es una responsabilidad que tienen ahora y yo creo que ella ha dado como es y como es él, bueno, pues cuando todo esto vaya pasando y si el país lo quiere, pues irá recuperando esa imagen de sencillez que ha dado, porque esa es, yo creo que es, el que ella no venga de una familia aristocrática, que no venga tal, sí que ha habido ese acercamiento hacia el pueblo, hacia la gente que se lo ha agradecido muchísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es muy recomendable para todas las casas reales, porque hemos visto ya varias aquí. Sí, 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 bueno. La inglesa no parece que se baje mucho hablar con la gente, francamente, no. Han sido, yo creo que en dos, tres ocasiones cuando la reina Isabel II no ha tenido más remedio que salir y dar la cara ante situaciones, bueno, por todas las conocidas. Ayer cumplió 50 años, la semana pasada hicieron un concierto. Mira, ¿ves? Qué sonrisa diáfana, es que es maravillosa, tiene yo creo que una empatía natural. Pero eso es maravilloso, eso es fantástico, ¿no? Ella también es una cosa que les pasa a los argentinos, viene de un país muy cercano, muy afable. Donde la palabra... La palabra, la palabra es, pues, todo, ¿no? En Argentina. Y la cercanía, pues, es algo innato en el pueblo argentino y ella, pues, lo tiene. Y yo creo que el pueblo holandés lo ha entendido, lo ha agradecido. La semana pasada hicieron un concierto, ayer un concierto maravilloso, donde pudieron acudir. Fue un anticipo de ese cumpleaños que han tenido ayer. No es fácil las celebraciones ahora, pero, bueno, sí que es verdad que ya todos los países, a través de la vacuna, pues, estamos ya haciendo diferentes cosas y me imagino que, bueno, que ellos también estarán. Pues, vamos a ver, para finalizar, momentos de esa coronación que se producía hace años, un 30 de abril y, bueno, antes hablabas que no iban con... Bueno, que el rey, en este caso, no votaba corona, porque así es tradición en Holanda, así como en otros países. Siempre vamos al de Inglaterra, pero es verdad. Y, sobre todo, me parece que él es el varón, o sea, el rey, que después de algunos años, porque la madre de su madre, o sea, su abuela, también era reina, no era rey, o sea, que desde hacía varias generaciones que no gobernaba un varón. Eso también, mira, ella estaba encantada, porque además con setenta y tantos años le puede... Yo creo que ha sido muy inteligente la reina Beatriz. Totalmente, ha dicho, mira, yo voy a vivir y ahora te toca a ti. Ha cedido el testigo en el momento justo para disfrutar de esos años, de su familia y... Y encantada, además, de que el testigo femenino, porque ella no es la clásica florero en la monarquía, sino que también se mueve y también hace sus trabajos y sus colaboraciones absolutamente en todo. Yo creo que ella está encantada. Mira, qué bonita escena. Y, bueno, pues hay países que lo entienden o reyes o reinas que lo entienden así, y hay otros que no. No, hay otros que nada, que no entienden nada. Que se resisten a ese momento. Efectivamente. Pobrecito, el príncipe de Gales, ¿no? Yo me da muchísima lástima a veces cuando le veo con setenta y tantos años en pro de... A mí no me da lástima porque creo que vive fenomenalmente bien, Cristina, que ya quisiéramos nosotras vivir seguramente... Ya, hombre, claro, claro, la tranquilidad que tenemos nosotras no lo tiene él, seguro. De pueblo ya, ¿no? Pero, exacto, pero, a ver, ya te puedo asegurar que los castillos, las cenas... Lo tienen todo. Lo tienen todo. No lo tenemos, yo por lo menos no lo tengo, no sé tú si... Yo tampoco, que no lo tengo escondido, ni a Santorini, ni a Santorini puedo ir. Bueno, querida compañera, que nos vemos la próxima semana con más historias de importantes personajes. Te voy a hacer un avance para... Sí, te voy a hacer un avance. Te encuentras generosa. Me encuentro generosa, porque estamos de que la actualidad no nos diga tal. Pero a mí me gustaría, porque tú hoy no vienes, pero yo sí, hablar de Coco Chanel. ¿Por qué? Porque fue la que... Los pantalones, que yo no me los quito, a mí no sé si me ha hecho un favor, bueno, me ha hecho una desgraciada. Fíjate que vamos a hablar de Chanel, de Coco Chanel, el jueves, en nuestra sección de tendencias. ¿Qué hago entonces? ¿Lo cambio o...? Bueno, pues ya lo vemos. Sí que vamos a hablarlo. Vamos a hablar... Lo hablamos luego privado. De la habitación del RIS, de Rue Gambón, donde el apartamento, en fin, un poco de todo. Un poco de todo, pues si no yo lo aplazo, es decir, ya lo vemos, ya lo vemos. Ya lo hablamos. Mira, para una vez que se atreve, se tira a la piscina y se lo corta. Que los pantalones que tenemos es gracias, lo hablaréis. Sí, sí. A Coco Chanel. Yo te envidio, yo voy a empezar a ponerme faldas y me voy a empezar a romper con Coco Chanel. Que lo sepa. Me encanta cómo se enlaza hoy el programa en todas las direcciones. Gracias, conmigo. Gracias. Gracias. Gracias.